Hola, buenas tardes, buen viernes, retomando las clases que habíamos cortado, se acuerdan la semana pasada que no hubo clases y después el problemita les conté con mi suegro, así que bueno, hoy retomo. Les quería mostrar, porque no tengo demasiado para mostrar acá, ya me quedé sin madera ni nada, se acuerdan que habíamos empezado a hacer el taco que estaba roto, lo cambiamos, esto fue un objeto, empezó siendo un objeto, bueno, fue un cuadrado de madera, ¿cómo se llamaría el objeto este? ¿Cómo se llama? Un prisma. Claro, un prisma cúbico y ahora le empecé a dar la forma, ¿sí? No sé si se ve. De a poquito lo voy llevando. ¿Cuál es el problema? Cuando está pegado, está pegado al mango, se hace muy difícil tocar los bordes sin tocar el mango, que acá sí se va a ver, que lo toqué por todos lados. Con las herramientas con las que uno cuenta, se puede ir llevando, pero se hace medio peligroso, se va a tocar al final. Entonces, para empezar a dar la forma, empecé con la escofina. No sé si recordarán, la escofina es una lima muy gruesa que se usa para madera. Entonces, con eso se empieza a dar la forma, con la parte curva, tiene una parte plana, una parte curva, se empieza a dar la forma curva esta. Una vez que ya la arrimamos a lo que más o menos queremos, todavía no está lo que yo quiero. Pasamos, pero a los fines de mostrarles, ya lo fui haciendo todo de una parte. Pasamos a una lima, lo mismo, redonda. Esto es lima, esto es para metal, pero sirve para madera también, porque es gruesa. Una vez que ya está esa... Ah! Una vez que ya pasamos la lima, con algo redondo también, que es este cilindro que me hice yo. Este cilindro tiene una lija de grano 60, con el que seguimos llevando a la forma que estamos buscando. Y una vez que ya esté hecho todo eso, pasamos esta herramienta, que se llama torno, mini torno, esta es de marca Dremel, y con... Con mucho cuidado, al final vamos a terminar dándole, bueno, la terminación que queremos. Obviamente después, para que quede brilloso y suave, vamos a tener que usar todo el proceso de lijado, que era, se acuerdan, del número más chiquito de lija, pongamos 60, como era esta que les mostré, a la más grande de lija, que es un 360, 400, para terminar. Una vez que el taco esté listo, lo vamos a meter en un soporte, todo el objeto este, y vamos a pegar todo lo que se llaman los peones, que son unos taquitos, que yo los hice cuadrados, pero en general son triangulares, ¿si? Vamos a pegar uno, otro, 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 y eso nos va a permitir después, poner los arros, pero eso es otra cuestión, eso lo hacemos, calculo que el lunes que viene, ya, si termino el taco, pasamos a los peones, muestro el final del taco, y el pegado de los peones. Bueno, nada más que eso, buenas tardes, buen fin de semana, y bueno, gracias por ver el video.